La pareja es la número 47, 4-7, pareja número 47. Muchas felicidades, la pareja número 47 se ganó una cortesía en plan europeo para dos personas por tres días y dos noches en el Hotel Camino Real, Sashila, Huatulco. Muchas felicidades, esta es una luna de miel que les ofrece el señor gobernador del estado, el maestro Alejandro Mural. Pues es sumamente positivo para poder ser más certeros en los trabajos que se realizan la pareja número 129, es el numerito que viene enfrente en un circo negro con letras y números en color blanco. Número 129, 129 en el Hotel Villablanca, cortesía para dos personas con desayuno incluido por tres días y dos noches, Hotel Villablanca, Huatulco, del señor Hugo Huayla Durazo, que también es el presidente de la asociación de hoteles y hoteles de Huatulco, es un presente del señor gobernador y de la señora Ivette Morán de Durazo. Muchas felicidades, vamos a seguir.